¡Feliz Navidad, muchachos! Ahora sí, muy bien. Muy bien, ya les acordé de la fecha. Hola, ¿qué tal, muchachos? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos Leyenda Zeta, deseándoles una maravillosa, increíble y sensacional Navidad. Y que esperemos Santa Claus les haya traído todo lo que ustedes querían. Así es. Que si summons fueron y les salieron las cartas que querían, ese fue Santa Claus, muchachos. Ojalá que sí. Y si fueron cartas de iTunes o de Google, también fue Santa Claus, muchachos. O si querían otra cosa, esperemos que hayan recibido los que querían, muchachos. Así es, o un videojuego. También. O una consola, imagínense. Una consola, sí, estaría muy padre. Yo recuerdo todavía cuando de pronto aparecía la consola abajo del arbolero. ¡Vamos! Eso era muy chido, la verdad. Pero pues bueno, esperemos que tengan una feliz Navidad, muchachos. Les hacemos lo mejor para ustedes y sus familias y sus amigos también. Así es. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima, muchachos. Adiós. 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 Adiós.